Estamos ante un juego que apuesta muy fuerte por ofrecer al jugador una aventura diferente en función de sus elecciones, tanto que Fire Emblem Fates ofrece 3 juegos distintos. Hasta el capítulo 6 la historia es común, pero en ese punto debes tomar una elección y un sendero que te lleve por un camino con historia, misiones, mecánicas y personajes diferente a los otros dos. Si cuando has terminado quieres probar otro de los caminos, retrocedes hasta esa bifurcación que es el capítulo 6 y simplemente tomas una decisión diferente. Como buen Fire Emblem, se trata de un juego de rol y estrategia por turnos en el que los personajes se mueven por mapas divididos en casillas. Igual que en Fire Emblem Awakening, hay un sistema de parejas con los personajes, pero esta vez el secundario no puede atacar, aunque sí potencia al personaje principal. Los escenarios tienen su parte de protagonismo. En ellos hay algunos puntos concretos llamados venas de dragón, que puedes utilizar con personajes del linaje real y que sirven para cambiar el mapa o provocar eventos como congelar un lago o incluso causar un terremoto. Es decisivo utilizar las venas de dragón en el momento adecuado, aunque hay que tener cuidado porque también el enemigo sabe usarlas. Las armas siguen un sistema de piedra, tijera y papel, aunque ahora no solo hay hachas, lanzas y espadas, sino que también hay armas ocultas, arcos y magias. Se ha eliminado el desgaste de las armas, excepto en los bastones. Y también es novedad una base de operaciones en la que puedes construir edificios, hablar con tus unidades y hasta tendrás que defenderte de invasiones enemigas. En Fates eres Corrin, un joven noble criado por la familia real de Noor, que es un imperio que aspira a conquistar el mundo y que está en guerra con Hoshido. En el capítulo 6 decides si permaneces fiel a Noor, a Hoshido o si optas por un tercer camino. Si combates por Noor, jugarás la primera de las tres opciones, conquista, y vivirás una aventura clásica de Fire Emblem, lineal y que te mantiene siempre en tensión, con situaciones que parecen imposibles de superar. Las misiones de conquista son algo complicadas y hay muchas en las que te piden unos objetivos concretos para superarlas, pero son variadas y con mecánicas únicas que mantienen siempre lejos la monotonía. Entre las unidades que puedes reclutar hay algunas que son exclusivas de conquista, hay bastantes magos de magia oscura y unidades con montura. Llama la atención el hecho de que casi todo el ejército honorio es extraño y retorcido. Hay momentos duros y emotivos y los personajes evolucionan de forma convincente durante las casi 50 horas que dura conquista. La historia está llena de intrigas políticas y hace que muchas veces te preguntes si estás en el bando correcto, porque a fin de cuentas Noor es quien empezó la guerra en su afán de conquista. Piensas que los rivales podrían haber sido tus compañeros de armas y esa sensación es la que puede llevarte a querer jugar después los otros dos caminos. El argumento se entiende si juegas uno solo, pero al recorrer los tres juegos encajan todas las piezas. De los tres caminos, conquista es el que tiene la mejor campaña por variedad, por sus grandes mapas y por la historia. Pero también es cierto que no es el más indicado si eres nuevo en el género o en la serie. Todo lo contrario sucede con la segunda opción, en la que decides combatir al lado de Hoshido, un reino pacífico con una cultura, costumbres y aspecto que recuerdan al Japón medieval y que simplemente quiere que acabe la guerra. Es la mejor opción para quienes no estén acostumbrados a Fire Emblem. La historia de esta opción llamada estirpe es bastante previsible y el principal interés radica en ver cómo afecta la guerra a los dos bandos. Los Hoshidan son bastante más normales que los Norios, pero tienen más trasfondo de lo que parece. Los mapas son más pequeños y el objetivo casi siempre es acabar con el jefe o con todos los enemigos. Eso sí, puedes rejugar algunos desafíos para entrenar a los personajes y conseguir oro. Hoshido tiene ninjas y samuráis bastante útiles y algunos personajes muy poderosos, como el príncipe Ryoma. Con él hemos hecho la mitad de las 35 horas que dura la historia. La tercera historia, Revelación, te abre a un camino lleno de peligros. Se entiende aunque no hayas jugado a estirpe ni conquista, pero se saborea mejor si lo has hecho y conoces a todos los protagonistas. En Revelación no te pones de parte de ninguno de los dos bandos en guerra y al hacerlo te conviertes en enemigo de los dos. Es una situación interesante, aunque queda algo desaprovechada. El argumento es bastante flojo en la primera mitad, aunque remonta ligeramente al final, con algunos momentos intensos. Puedes reclutar unidades de Hoshido y Denor y desarrollar el castillo con estructuras de los dos reinos. Al jugar con personajes de los dos bandos se abren muchas posibilidades tácticas y ves cómo se relacionan de forma muy diferente los personajes que has conocido en los otros juegos. En Revelación están algunos de los mejores mapas de la trilogía, cada uno es diferente y hay mecánicas especiales para avanzar. Igual que en Conquista y Estirpe, Revelación tiene distintas dificultades y una larga duración de más de 40 horas. Fates es muy vistoso y aprovecha muy bien las capacidades de Nintendo 3DS. Cuando hay intercambio de golpes, el juego hace zoom desde el mapa hasta el escenario de la lucha, porque se ha modelado en 3D cada casilla del escenario. Y las animaciones son mejores que en anteriores Fire Emblem. La banda sonora tiene fuertes inspiraciones japonesas y célticas y nos ha parecido maravillosa por la extensión y la calidad. Llega con un doblaje normalito en inglés y textos muy bien traducidos en español. Esta curiosa trilogía con lanzamiento simultáneo te atrapa por una jugabilidad impecable y un brillante diseño de niveles. Cada uno de los juegos que la componen tiene personalidad y muestra un aspecto diferente del juego, tanto en la historia como en la forma de jugar. Son experiencias divertidas por separado y muy satisfactorias si vives las tres. H ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!